Buenas tardes, Sofano ¿Y Christian? En el loft que tengo en Londres me meten los caranos Ah, no, 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 no estoy grabando ya, no hay trapo, estupido estoy, no hay trapo Hijo de puta, es un, es un sensacionalista Después de la semana pasada, nada, nada, agua Como ha quitado lo del, ¿cómo se llama esto? El programa este de Telecinco, aquí el de Telecinco, pues este va a suplementarlo ¿Qué te gastes eso? Pues sí, tiene tres años Tenía muchas batallas, chaval, porque todas son un poco malos expertas. Bueno, vamos a partir de cuatro grupos por aquí, nos citaremos, sápigues exactamente cuánta gente somos, porque vosotros tenemos que pasar una de nosotros. Somos menos nosotros, ¿sabes? Ya me daba miedo antes de... Uno, dos, tres, tres... Cuatro. Cinco. Pues lo tengo. Siguiente. 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17. Paso al frente. No. He dicho no. Marred mi venta y que no la perdáis. No, no. No. Vamos a ver la cosa. Con su modo que todos ustedes como estáis en el grupo de Shaq, Yo voy a llamar más contobadas, con el porciento al conductor que lo conozco, sé que es legado. Aquí no pasan de trescientas treinta. Algunos pistolas y unos cincuenta que es lo que he recomendado en este momento, pero... ¿en catalán o en castellán? ¡Muy bien! ¡Este no ve más, mejor! ¡El otro! ¡Venga, hombre! Mira, que llega la putita. Llega la putita de tarde. ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Guapa! ¡Tiene algo! ¡Uy! ¡Hermosa! Aquesta putalla aquí, no la de darrere, eh! D'aquí al darrere, todo lo que es la vertena aquesta, se pot baixar un escaló. Después ya no os dic que baixeu, porque es más de un escaló. Ahí, al libre. Aquesta es más o menos. Arriba, y con estas altas al final, también para la parte del darrere, un cinc metros. Del term, aquest bosc d'aquí, té un baixant que también poden baixar fins baix. Seguint per aquí, hi ha un grup de pedres que también tapenya el camp. Es pot entrar per la parte de dalt i per la parte de darrere el grup de pedres. Fins amb aquesta pujada d'aquí. Eh? Ara farem una partida de reconeixement que se'n diu. Tipo mata-mata, pero sectorial. O sea, un grup pujarà a dins de dalt i l'altre anirà aquí baix. No a la parte de baix de tot del bosc, sinó aquí el que faci amb espècie clae. I quan estigui un grup a dalt, se pitarà, començarà la partida. Dónarem 25 minuts. Eh? Tots els morts d'aquí, carregar i preparats. Perquè són molta gent hi haurà molts pollons. Serà partida de muerto o mato? Mato o muerto, eh? Estés provarà una partida del piloto. Esclar, les explico ara perquè es queden tots junts. Un senyor pertanyant a un grup, sortirà. Aquell senyor representa que porta la munició de tot el seu grup. Aquest senyor sortirà pel mig del bol. Allà en tens. El mateix, un grup aquí, un altre i dalt. El grup aquí sortirà un minut, de un minut, a buscar el seu companys. Parli, parli, van desarmats. Pero antes de pasar un minuto yo pitaré, porque en aquella partida yo no jugaré, faría un poco tarde, está soltando un poco la caña. Y aquel club va a ir a pescar el piloto. Si el piloto arriba de sus compañeros, sus compañeros se quedan armados automáticamente. Entonces la misión del grupo de aquí es capturar el piloto. Solta el piloto, no el portal, no, no, capturar. Tengo el piloto y ya está. Pero mientras el grupo se va a buscar el piloto, sigo uno o sigo el otro. No lo coges el piloto, el grupo que los va a buscar, solo puede estar tiro a tiro. No, no, no. Se sienta mal, eh. ¿Todo puede llegar el momento o no? ¿Qué? ¿Qué más que está aquí? Un tornillo de los guatas. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Oye, quisiera que yo con los hierros pego unos mordiscos que no veas. Como somos veinte, habrá dos grupos de diez por cada grupo, aproximadamente. Ocho, ocho, nueve, nueve. Un sanitario por cada grupo. Un jefe de grupo por cada grupo. El jefe de grupo solo puede curar al sanitario suyo, no al otro, eh. Y el sanitario puede curar a todos. Dos enredes cuatro más una vida. ¿Eh? A la quinta vida, para casa. Para aquí. A la quinta vida, para casa. A la quinta y delante. Nos vamos al médico. ¿Okey? A una pregunta por esto. Lo de las vidas no va amb uns paperets o...? El miradero ha sentit todos los coches, que no cuenta que no se... Yo porto cinta aillant. Yo también. No, pues mira, tinc... Largo! Sí, sí. Ha, lo mando. Lassa Optimus Prime. No se va a hacer el Optimus Prime, tío. ¿Tiene frío? No, estoy bien ahora mismo. Tengo que hacer un problema ya. Sí, sí. Sí, el grupo que ha de capturar al piloto lo captura antes de entregar las armas. En ese momento se hace una pausa y representa que nosotros han podido conseguir la munición extra en otro sitio. Y tienen que rescatar al piloto de sus enemigos. ¿Entendéis? Entonces pasáis a lo contrario. En vez de ser atacantes, pasáis a ser protectores del piloto para que no cojiquen. Después ya veremos quién protege, quién ataca, quién desahora. ¿Y rata a todo el mundo? Vale, o sea, en cuanto se coja el piloto indiferente entre el lado o no se pausa. Cuando estáis heridos, chillad, sanitario, sanitario. ¿Eh? Nadie se puede mover del sitio donde está seguido. Si está en el coche de batalla, lo sentimos mucho. A ver, vamos a ver la opción. Si estáis en medio de una batalla y no puede haber sanitario, se pierden dos vidas y se viene aquí y se empieza de nuevo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Oferta? ¿Por qué? ¡Oferta del día! ¿No os ponedos a otro? ¿Qué? Es que el muy sanitario que tengáis no creo que suba tan pocos alvaros, ¿eh? Pues ahí, ya os lo digo. No os lo digo. Nos dais dos vidas entonces, ¿eh? Me dices aquí el coche y voléis a empezar. Se suda mucho y no puede. ¿De acuerdo? Pero no podéis volver a atacar a los enemigos por detrás. Este es que se está los puestos. No queda distinto, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién se atrena a subir hasta arriba? ¿Vas a subir al frente de los voluntarios? ¿Ahora? ¿Raquel? ¿Para qué? ¿Para arriba, para qué? Estamos corriendo y al final llegamos horrible. ¿Tenemos que subir nosotros? ¡Ey! Para abajo. A la izquierda. Muy bien. En el otro para abajo. En el archo. Vale, vamos. Yo me acerco, yo me acerco y hago... ¡Aaah! ¿Dónde está? En el 4. La parte de atrás de la montaña. Y eso es... El Cristian, ¿dónde está? En la parte de atrás de la montaña. ¿Pero qué hace ahí? No sé. Bueno, un poco bueno. Cristian, copias. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde están allí? Están allí. Están allí un grupo. Están por allí, ¿lo has visto? 6 tíos por arriba 6 tíos por arriba 7 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 tíos por arriba Bueno, no. ¡No se acuerdan de acuerdo, no se acuerdan! Cuando se aburren vendrán a un tonto. Dos, dos. Todos los sitios planos, ¿no? Este hombre que no me dio, ¿no? Me está apurrando toda la noche, el hombre, ¿eh? Yo ya dije que pasaba la viernes. ¿Y cómo te estás usando tú? Un monstruo. ¿Ya te pasó? Sí, me ha vuelto a pasar ya. Dios. ¿Alguien quiere volar? ¿No te pasó la otra vez? Sí, tío, ese botoncito ese es así, ¿no? Eh, ¿vuestro orco preferido? ¿Orco? Sí, tío, ¿te has visto como bandeja? Es un hobbit. Un hobbit chungo. De hobbit a orco. Ya te va. Pasarte al otro año. Normalmente me pierdo, yo por ahí por el bosque. Sabemos que vamos a morir, pero no nos importa. Lo iremos con honor. ¡Por el Shack! Hay que perderazo mal, ¿no? Jeje. ¿Nos repartimos un poco? Por allí. Tres, ¿no? No, el mosquito. No, el mosquito. Tres, ¿no? Tres, ¿no? ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Vale, vale! ¡Hostia! ¡Fuerto! Perdón, yo le he matado. ¿Lo ha matado a él? ¿Tú a él o...? Uno de ellos dos se ha matado. Es que, no sé, yo he visto tu cabeza y le he andado. Y digo, no sé, ahora... ¿Tú a él o 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 a él? Ahí está, no sé. ¿Dónde está? ¡Toma! Pues que me quitas el maquillaje, me echas el dolor. Ahora tienes el gorro lleno de maquillaje, ya verás. ¿No lo queréis? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Sí, para mí! Tomás. ¡Quierta cita! ¡No! ¡Toma solo alguien, tío! ¡Vale! 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 ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Vale, Tonto! ¡Buenos reconfortados! ¡No, quiero, no me va! ¡ 來 pa' acá! ¡No me desayunó! ¡Ja, ja, ja! Ya está, tío! ¡Vale! ¡Cuatro ganas, está por acá! ¡Flor aquí! ¡Espacola acá! ¡Los las han matado se le sigue! ¡Están ahí en medio, este dicho! ¡Ey! ¡Yo lo he visto y dicho! ¡Ca de los nuestros va disparados! ¡Pera, para ti! ¡Las para detrás! ¿Qué ha cruzado? ¡Inacho, tío! ¡Inacho, tío! ¡Tío! ¡Risa ha follado, tío! ¡El conduz! Me ha fallado a Narcho, te he boNT ¿A todos? ¿A todo? Ahora puedo desbloquear al negro de apoyo Ahora puedo desbloquear al negro de apoyo A ver si hay que pintarlo de negro cuando traiga la menina, tío. Tío, en las pelis y en los juegos tendría coño. Ahora, el otro que lleva también la redecilla en la cabeza, ese tío es Dios. ¿Quién? Hay uno que va con el mismo uniforme que él, también con una red en la cabeza. No sé quién es, ese jambo es Dios. ¿Quién? ¿Seguro? ¿Quién? Que lleva silenciador. Creo que sí. Pues era el Yayo con la que era pintada también. Que tiene dos huevos aquí. Sí, lo de los huevos sería huevos. El G36 de Yayo es como... ¿Nos ha tenido cinco ahí quietos jugados como conejos? Ahora se pondrá medallas, el tío. No lo digan mucho que se pone medallas. A mí no lo ha visto nadie, o sea que... Es como Dios, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. El Yayo, sí, el Yayo está. ¿Dónde? Tiene un moco verde. Ah, no, es la pintura. Pero mira, se pintan las pensiones y todo. Se ha hecho mechas. Todo el mundo estaba mal. ¿Qué podemos hacer? Es como subir un poquito. Desimular que vamos al medio. Claro, eso es lo que te decía. Subir, irnos por acá y después luego bajamos. ¡Calla! Ahora callaros, porque nos van a matar. Adelantaos, porque yo ser médico me voy al suicidio. El molato ya se ha ido para allá. Si con él, nosotros iremos por aquí, a despistar un poco. Avisad cuando lo cojáis. Quédate. Eh, arma. Cateamos el acú. Vale, vale, vale. Hacemos una pausa ahora. Una pausa. Munición, ha dicho. Sí, sí, podemos disparar. Vale, podemos disparar. Vamos a apoyarlos. Tiramos para aquí. Y vamos para ayudarles. Munición, sí. Sí, activa la munición. ¿Quieres que vamos a ayudarles? Venga. Oye, que nosotros somos cuatro. Estamos a vuestra izquierda, ¿vale? Vamos a entrar. Vamos a buscar. Como así. Pues sí. Vale, ok. Pues, vamos a por estos que estaban aquí. Vamos a por estos que estaban aquí. y vosotros tres delante y nosotros que os podemos curar y tal. no. Voy a entrar. Vamos a ver. No pasa nada. No pasa nada. Dime, Agarcho. Estamos a vuestra. O sea, nosotros estáis... Mirando a los coches a la izquierda. Mirando a los coches a la izquierda. Gírate para el coche y mira a la izquierda. Estamos ahí. Dígale tú. Dime. ¿Verdad? Dime. Dime. Lo que se hace. Béscate, béscate. 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 Que no, disparen. ¿Quién dispara? A ver si nos van a dar a nosotros. Me voy a encontrar una zona ahí, que yo creo que hay alguien por ahí. Yo voy apuntando para eso. Cuando digas limpio, yo voy. Un, dos, tres, cuatro. Dos arriba. ¿Dónde? Dos arriba, aquí recto. Unos árboles más oscuros. Hay dos por allí. ¿Y eso es que hacen? ¿Qué hacen eso? ¿Estáis muertos? Ahí hay dos. ¿Aquí? ¿Marc? ¿Racky? ¿Podemos disparar ya? Sí, sí. ¿Racky? Está aquí detrás. ¿Es Racky? ¿Es Racky? ¿Es Racky? ¿Vale? ¿Es Racky? ¿Es Racky? ¿Vale? ¿Cómo lo tenéis con Cristian? Pregunto con Cristian. ¿Dónde está? Si lo habéis llevado hacia Raffel. Si lo llevamos allí, hemos ganado. Pues llévalo hacia Raffel. Así ganamos. Te cubrimos en la zona de la derecha, ¿no? Vale. Te cubrimos y tú pasas, ¿eh? Si no, no estaremos todo el día. Venga. Bueno, ahora bajarán por aquí y lo cubrimos. ¿Vale automático, oye? Sí, sí. A cubrir aquí. Rescate. Sí, sí. 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 No. hay uno allí no puedo curarlo porque me dice el médico sanitario sanitario hay un enemigo ese quién es el que ha disparado médico o sanitario sanitario muerto muerto médico médico no 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 médico muerto déjame ir para allá todavía no me habían curado y ya me estaban pegando de nuevo no 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 te he dicho que no 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 es que no Cuando digo médico, es que no puedes venir, cuando digo sanitario, es que puedes venir. Yo pensé que esta moto se pudo ir. Tú, cuando te lo diga, que lo veía. Ahora nos podemos dar dos vidas, y a punto de encuentro, ¿no? Si, ¿no? Espera que yo voy con él, perdemos dos vidas y yo te protejo a ti. Si, vengo por ti. Y ya venimos por ti. Vale, perfecto. Médico. Médic. Médic. Médico. Soy yo. Calla. Vale, vale, vale. Te amo. Te amo. Esa va. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No. Pero tú no puedes. No eres jefe de grupo. No puedes curarme. Este es jefe de grupo, es verdad Y creo que el jefe de grupo era el arma Sí, 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 claro El de... ya yo no me podía Claro, claro, no podía él Bueno, salió bien Vosotros todos apuntando al mato de ahí Llego yo, pum 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 No sé qué estabais haciendo, tío Pelato, ¿qué coño haces aquí? Yo estoy vivo ¿Por qué no habéis corrido hacia Rafael? Porque había franco tiradores por la parte de abajo Los hemos visto, he visto un tío andando Y de repente hace uno así, escondí hace una mano Y digo, mierda Es el de Aku Vas corriendo, hombre Vas corriendo Y nuestra misión No sabía si aquello se podía pisar o no Y nuestra misión que era Recuperar los pilotos y luego Llevarlos a Rafael ¿Eh? Rafael está ahí en medio Controlando la partida Yo lo había dicho por radio Que había que bajar ahí donde Rafael Si estaba abajo, te ha dicho que él no jugaba Sí, este caballero, ¿no? Que mucho fruto cruzado contra él Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Shaq? Sí, joder ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está ahí al lado de él? ¿Shaq? Foto Mata mucho más ¿Eh, chicos? Tengo un rancho tras las torres ¿Quién es M4? ¡Me cago en la puta! Levanta 76 No está bien ¡Me cago en la puta! Empuja, empuja 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 ¡Carrón, ve! Bueno, leo, hay fotos o no? Señor recojo No, 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 no.